Hola colegas Blues. Chasey hará una oferta de transferencia por el delantero del Arsenal Aubameyang mientras Lampard busca conseguir un nuevo delantero. El capitán del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang podría ser objeto de una oferta por parte del Chasey al final de la temporada. Está bien documentado que Frank Lampard está dispuesto a fichar a un delantero en el verano con Olivier Giroud y Michy Batshuayi vinculados con una mudanza. Y se ha afirmado que los Gunners han aceptado el hecho de que el Internacional de Gabón no puede comprometer su futuro a largo plazo, lo que lo lleva a estar disponible por 50 millones de euros. Según Jim Jones de Bleacher Report, el ex tirador del Borussia Dortmund está en el radar de los Blues, quienes también están decididos a reforzar su defensa. Cuando se le preguntó quiénes son los principales objetivos del Chasey, dijo, Lampard quiere mucho. Nuevo arquero, nuevo lateral izquierdo, nuevo defensa central, nuevo gran delantero y un nuevo delantero. Algunos objetivos incluyen, Nick Pope, Ben Chiluel, Khalid Hugo Ulivali, Milan Skriniar, Timo Werner, Jadon Sancho, Mauro Icardi, Moussa Dembele, e incluso buscar una oferta para Aubameyang. Luego se le hizo una pregunta sobre si la ex estrella de Saint-Etienne partida del norte de Londres al final de la campaña. Jones simplemente declaró, es más que probable. Junto con el Chasey, se dice que el Manchester United está interesado en fichar a Aubameyang, quien ha marcado 61 goles en 97 juegos para el Arsenal desde que llegó de Alemania. ¿Qué piensan ustedes? Yo a Aubameyang lo considero un excelente delantero que tiene mucho gol, pero algunas actitudes con Arsenal me han dejado dudas acerca de él, ya que cuando el equipo está bien él está a tope, se crece y van muy bien, pero cuando el equipo pasa por una mala racha el tipo no corre, no recupera y se la pasa discutiendo con sus compañeros, así que no sé que tanto podría encajar aquí en el equipo de Frank Lampard, pero seguramente el mismo Lampard lo podría mantener centrado así que no me parece mal después de todo, en dado caso que no se ficha a Werner él me parece hasta ahora la mejor opción. Ah, ¿ustedes les gusta Aubameyang con el nuevo gran killer? Dejen su opinión en los comentarios, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!